... Comenzamos informándoles que se realizó en el Consejo Deliberante un emotivo acto donde se hicieron entrega a residentes extranjeros con 50 años o más de residencia en el país los diplomas que otorga el Ministerio del Interior. Presidió la ceremonia el Intendente Municipal, Carlos Soria a quien acompañaron además el recientemente electo Intendente, Doctor Martín Soria, el Concejal Luis Di Giacomo la Secretaria de Desarrollo Social, Delia Gómez y también funcionarios municipales, vecinos y familiares. No con poca emoción recibieron su diploma la señora Esterlina del Carmen Ríos Muñoz Manuel Aristides Miranda Ibarra Alberto Nahuelnir Marina Muñoz César Muñoz Josefa Larrubia Alfredo Muñoz y María Asunción Muñoz Algunos en barco, otros por distintos medios de transporte y hasta caminando pero todos profundamente agradecidos por lo vivido en la República Argentina y donde nacieron y crecieron hijos y nietos como que no son toda gente de laburo así que para ustedes no es un premio es simplemente un reconocimiento y les he hecho parte de un día de trabajo intenso en la ciudad que eligieron para vivir para crecer, para tener a sus hijos casi todos son Muñoz se vino la copina Muñoz completa este es un programa nacional de normalización documentaria e inquilatoria y lo único que hace es reconocer a todos los extranjeros que tuvieron la suerte de, digo yo de buscar un destino Argentina hace 50 años atrás 70 años atrás era una convocatoria para muchos pueblos del mundo todavía se sufrían las consecuencias terribles de la segunda guerra mundial familias enteras enfrentadas muchísima gente sin trabajo ni para no cambiar en crisis todavía nos ha ido de la crisis todavía siguen las guerras todavía seguimos siendo un gran destino en América Latina y concretamente en la Argentina así que los que tuvieron la suerte tomaron la decisión de venir a la Argentina vinieron con una una experiencia impresionante traída del viejo mundo fundamentalmente por lo que veo salvo el hermano chileno que no pudimos encontrar pero los que vinieron del viejo mundo trajeron cultura trajeron vocación de esfuerzo de trabajo trajeron cosas que en nuestra patria todavía en formación lo nuestro es un país prematuro 200 años de historia muy poca vida todavía nos trajeron y nos dieron y nos regalaron muchísimas cosas que nosotros tomamos de ustedes fundamentalmente la vocación del esfuerzo la vocación del trabajo entregarse por completo a la colectividad a ayudar al otro español al otro inmigrante al otro italiano a que se alojaran cuando llegaba al PAC a darle su primer trabajo a darle su primer trabajo a la primera oportunidad y todo eso nosotros después lo fuimos copiando de ustedes y nos ha ido bastante bien hasta ahora porque la Argentina también de hacer un desierto pasó a ser un gran serbradío de una punta a la otra de la patria y si bien es cierto todavía no falta mucho para ser el país que imaginaron nuestros abuelos y que soñaron ustedes los muy migrantes vamos por buen camino y creo que rápidamente todas las provincias argentinas se van a poner a tono y van a tomar el ejemplo de ustedes en este caso hoy aquí en Roca y seguramente lo mismo está pasando en otros municipios del país donde los internacionales han recibido el sobre con los diplomas para entregar yo lo felicito a cada uno de ustedes deseo que que sean que hayan sido felices estoy seguro que la mayoría se ha casado aquí en General Roca por la edad que vinieron y la edad que tienen ahora y los 50 años transcurridos es un periodo bastante prolongado 50 años es la hora del balance es la hora de pensar en los hijos de los nietos cómo se casaron cómo se casaron qué trabajo tienen qué decían para ellos en el futuro que se han cumplido todos los sueños lo más importante es eso es tener sueños y saber cumplirlos el que tiene sueños y puede cumplirlos puede decirse que es feliz más allá de todas las cosas que sucedan así que los felicito de corazón en nombre del gobierno nacional en este caso del ministerio del interior y les vamos a dar este santificado tenganlo en su casa delante de sus hijos que lo vean que sepan de dónde vinieron el apellido y el nombre completo y que se sienten orgullosos del elegido a la Argentina como país de destino así que buen día y muchísimas gracias a todos buenos días a todos y muchísimas gracias gracias por este presente que me han hecho yo vine muy chiquita de España vine a los nueve años y ahora me acuerdo de mi pueblo y bueno acá llegamos y acá nos vamos a quedar así que bueno tengo mi mamá todavía que vive mis tres hermanos y mi familia bueno y estoy muy emocionada porque la verdad que no me lo esperaba esto y bueno y felicito al intendente y al futuro intendente que ha convertado por supuesto muchísimas gracias por todo gracias